Bueno pues este video como ya vieron el tema es para agradecer a esos suscriptores fieles verdad que están siempre allí pendientes cuando uno sube los videos gracias realmente el apoyo es grande, les agradezco bastante y si espero seguir subiendo más videos sobre lo que son los lagos, los parques como se los digo hoy más que todo he venido, estoy acá grabando y dándole las gracias a todos los suscriptores que están y a los que están por venir y ya casi vamos por los 500 suscriptores y en este video verdad que más adelante que ve este video pues realmente esperemos que seamos más, cada vez vamos subiendo más y más esta bonita familia que estamos haciendo estamos tratando de ponernos al día verdad con los videos también porque no estoy subiendo todos los días este pienso que uno o dos videos por semana estaré bien porque así le doy un poquito de, le pongo un poquito de empeño a lo que son los demás amigos verdad y poder ayudarles también, este claro que yo apoyo también a los canales que son más pequeños que los míos yo sé que el mío no es tan grande pero por el momento, pero que gracias a Dios esperemos que va a seguir subiendo pero si, si usted me pide su apoyo pues yo lo apoyo verdad este, este, ahora voy a subir uno porque estoy grabando de acá de la, de la fermata, de la, de la parada del pullman o del, del bus como le quieran llamar y les voy a hacer un video bien bonito pero este es un corto solo para decirles gracias, gracias y que Diosito me los tenga con bien y que, y que, y que todo les salga bien, este, a todos por en general verdad nos vemos hasta el próximo video y en el caso son migazos verdad, este, manita arriba, like, su comento que yo les respondo un poquito tarde por mi trabajo pero no me olvido, si usted me deja su comentario ahí abajo yo le respondo aunque sea en la noche que yo regrese del trabajo pero yo le respondo este, por lo demás, este, nada, ya les dije, voy a seguir subiendo los videos aunque sea uno o dos por semana verdad hasta el próximo video y que tenga un bonito día